Luis Montero Siempre es Dios El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer Jamás fronteras jugué Sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí Fuera importante Curté Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Luis Montero, siempre contigo Quizá también dudé cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui y que apronté ser como era Y así lo queré vivir, pero a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera ¡Gracias!